Estamos en Gerencia para Todos conversando con el doctor Rafael Arraiz Lucas sobre su interesante libro Empresas Venezolanas, no historias titánicas. Nos quedamos en el caso de la electricidad de Caracas y en la facultad que tiene este caso realmente, un caso modélico, de cómo se administra correctamente una empresa y cómo evolucionó una empresa desde la iniciativa, la idea de un individuo buscar esos inversionistas para crearla, sortear, digamos, todas las dificultades tecnológicas y de todo tipo. Y con dos hechos añadidos, que es una empresa de servicio público, es decir, es una empresa privada cuya vocación es el servicio público, pero a su vez al Estado no le costó un centavo la construcción de la empresa. Entonces esto es todavía más significativo. Es decir, hay un servicio de altísima calidad que reciben millones de personas que el Estado no le costó un centavo. Y que encima paga impuestos. Entonces, es decir, fue un modelo extraordinariamente exitoso. Y las personas, claro, al ser un servicio público, digamos, las personas, cualquier persona, podía evaluar el funcionamiento de la empresa. Y por muchos años, esta empresa funcionó sin ningún tipo de inconvenientes. No, ningún tipo de inconveniente. Hicieron las inversiones necesarias. Primero se hizo la planta de arrecifes en los años 50. Al lado de la planta de arrecifes se hizo la planta de tacoa, que son plantas termoeléctricas. Es decir, una vez que el aprovechamiento del guaire y del mambo fueron totalmente insuficientes y se abandonaron esas plantas hidroeléctricas porque la producción era risible en comparación con la necesidad que había, empieza la construcción de plantas termoeléctricas de capital privado. Pues que es el caso de arrecifes y de tacoa y de la planta Óscar Augusto Machado, etc. La planta del convento. Son un conjunto de plantas termoeléctricas pequeñas y grandes que formaban una red interconectada y que le prestaban servicio a toda la ciudad. Esos aspectos técnicos son muy importantes, pero también nos interesan los aspectos gerenciales. Es decir, cómo se administró esa empresa para que tuviera éxito. Bueno, yo creo que una de las razones por las que tuvo éxito fue porque los administradores de la empresa no eran sus dueños absolutos. Ellos tenían que rendirle cuentas a una asamblea de accionistas que eran los verdaderos propietarios. Eran evaluados. Ahí hay un estamento gerencial permanentemente evaluado. Primero evaluado Zuluaga, que está al frente de la empresa alrededor de 30 años. Después, su sucesor es un ingeniero de Ciudad Bolívar, que se llamaba Óscar Augusto Machado, que no tenía vinculaciones familiares con Zuluaga, salvo que se había casado con una pariente de Zuluaga, pero no tenían vínculos familiares ellos. Era un vínculo político. Es decir, lo que quiero decir es que Machado llegó allí por sus calificaciones como ingeniero. Y después, a Óscar Augusto Machado lo sucede su hijo, Óscar Machado Zuluaga, también ingeniero de la Universidad Central de Venezuela, toda gente formada en Venezuela de altísima calidad. Óscar Machado Zuluaga y después, cuando muere Machado Zuluaga, lo sucede Francisco Aguerrevere, el curro Aguerrevere. Entonces, nosotros tenemos una empresa de 100 años, una gerencia dividida en cuatro períodos, Zuluaga, Machado, Machado Zuluaga y Aguerrevere, que coordinan unos equipos de ingenieros y de gerentes de altísima calidad, que le rinden cuentas a una asamblea de accionistas, a unos propietarios que están en la bolsa y que están con la lupa puesta porque, entre otras cosas, quieren recibir dividendos. Así es. La empresa tiene que funcionar eficientemente. Esta empresa también tuvo una evolución internacional creando y patrocinando empresas eléctricas en Latinoamérica, tengo entendido. Fíjate, el crecimiento de la electricidad en los años 80 y 90 fue muy grande y ellos tuvieron excedentes de capital para comprar empresas en Colombia y en El Salvador. En Colombia llegaron a tener más o menos el 40% de la generación y distribución eléctrica colombiana era de la electricidad de Caracas y toda la electricidad de la República de El Salvador era de una empresa de la electricidad de Caracas. Es decir, Venezuela, una empresa privada venezolana comenzó a ser una empresa transnacional. Ese fue uno de los motivos por los que se hizo tan atractiva para ser comprada por AES, una empresa norteamericana muy vieja, de mucha tradición, dedicada a la energía. ¿Por qué? Cuando esa empresa norteamericana compra la electricidad de Caracas, está comprando la electricidad de Caracas, la electricidad de El Salvador y la electricidad de la mitad de Colombia. Entonces, aquí hay una paradoja. Creciste mucho, te hiciste muy fuerte, te hiciste muy atractivo. Así es, llamó mucho la atención de inversionistas más grandes. Inversionistas más grandes y entonces la empresa fue comprada alrededor de mil millones de dólares, cuyos cálculos en su momento fueron estimados muy bajos. Es decir, esa empresa valía más que el dinero que pagó la empresa norteamericana por comprarla mediante una, eso que llaman una acción hostil en la bolsa. Sí, una especie de takeover. Un takeover en la bolsa. Bueno, muy interesante. Realmente, este libro nos ayuda a comprender cómo funcionan las empresas, cuál ha sido la evolución de las empresas en Venezuela. Muchísimas gracias al doctor Rafael Arraiz Luca por estar aquí en Gerencia para Todos. No, muchas gracias por tu invitación, Rafael. Y ha sido un gusto hablar para todos ustedes. Bueno, y ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar aquí en Gerencia para Todos. Gracias.